Bien, ¿qué es el Docker Engine? El Docker Engine es ese servicio, ese aplicativo que tenemos que instalar para poder trabajar con Docker, ¿vale? No puedes tener tu Linux o tu Windows y crear Docker si no instalas el Docker Engine. Y el Docker Engine tiene dos partes, el comandito Docker que vamos a usar y el Docker Demon que es el proceso que corre este Engine. El Docker Engine tiene una API que abstrae a los usuarios de tener que hacer cosas directamente con el demonio. Lo que pasa es que esto es un poco relativo, sí que tiene una API, yo alguna vez la he tenido que usar, por ejemplo, para pedir a Docker porque tienes un problema, estás haciendo travel shooting y dices, hazme una especie de dump de todo lo que tienes y en lugar de ejecutar un comando Docker, lo haces directamente contra la API. O sea, existe y se puede. La API me refiero a mandar una petición HTTP al demonio de Docker, ¿vale? A eso me refiero con la API. Pero esto es algo que para el 90% de los usuarios, 95, nos da igual porque Docker es un demonio que sí que tiene una API, pero nosotros vamos a trabajar siempre con el comando Docker. Que el comando Docker es el cliente que se encarga de hablar con el demonio para pedirle todo lo que queremos. Pero internamente, pues está bien que sepáis que tiene una API. Bien, y en Linux es una integración nativa y en Mac en Windows realmente para funcionar hace falta que se cree una máquina virtual que corre Linux, ¿vale? Cuando instaléis Docker Engine, Docker Desktop, se llama en Mac o en Windows, en realidad no os dais cuenta, pero se crea esa máquina virtual. No os dais cuenta, pero no os dais cuenta.